Soy Gam, soy un entrenador personal de los Estados Unidos. Mi enfoque es en la nutrición y en el fitness. Mi meta es ayudarte a ser más saludable físicamente y de nutrición. Gracias. ¿Cómo te llamas? Diara Elizabeth. Diara Elizabeth. Y dime de ti, ¿de dónde tú vives? Yo vivo en la Provención Mediciata en Las Caobas. ¿Las Caobas? Te puedo enseñar unas variaciones de fuente que te va a ayudar a tener estabilidad en tus glúteos y más glorificación. ¿Lista? Vámonos. Bueno, estoy aquí con Diara y él quiere saber cómo perfeccionar el puente para glorificar su glúteo mejor. Entonces, voy a acostarme aquí y tengo tres variaciones de fuente para enseñar a diar a como. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Me acuesto aquí, no voy a poner demasiado lejos de los pies porque los pies están ahí y me levanto. Estoy usando manos más. Si lo hago correctamente, lo que voy a sentir es los glúteos y los abdominales. Entonces, si siento aquí o ahí, eso no está bien. ¿Lista? Dale. Entonces, esa es la distancia perfecta. Un poco más cerca. Ahí. Dale. Un chismasal. Ahí. ¿Dónde lo sientes? Ahí. Ok. Más cerca. Te recuerdo lo que te dije de aquí. Pon tu mano ahí. Ahora empuja para abajo. Lo sienta ahí. Ahora levanta. Empuja el talón para abajo. Estalón para abajo. Y presiona como si tuvieras una mueda entre las manos y las manos. Ahora lo sienta mejor. Ok. Baja y vuelva a hacer eso de nuevo. Más alto. Ahí. Debería ser una línea derecho. De aquí, aquí y aquí. Más alto. Ahí. Tres más. Uno. Dos. Tres. Entonces, el primer paso, mete la mano ahí y empuja para abajo. Para activar los abdominales. Segundo paso, levántate y presiona para. Presiona esa pelota. Levántate más. Levántate más. Ya. Y abajo. Haga cinco así. Y se debería sentir aquí. Lo siguiente. Haciendo muy bien. Una mano. Ok. Va a subir. Y para afuera. Entonces, aquí primero, para abajo. Ahí. Y ahora subiendo. Turchina afuera. Solo. Levanta para afuera. Y va. Levanta para afuera. Y va. Levanta para afuera. Como viviendo solo. Ahora se debería sentir la parte de afuera del glúteo. El glúteo medio. Eso se llama? Como glúteo medio. La glúteo medio. Exacto. El glúteo medio. El glúteo medio. Ok. Ok. Y el lombardo. Siente. Dale. Sube. Sube, 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 sube más. Y va. Uno. Sube, sube, sube. Dos. Y va. Sube, sube, sube. Para acá. Más. Más. Y ahí está haciendo muy bien. Porque este pie. Se queda totalmente en el piso. Después de ocho. Vamos a cambiar el piso. Dale. Más. Más. Ahora. Esta rodilla. Lo voy a llevar para tu pecho. Y eso se queda. Levanta esta rodilla para acá. Ahí. Y vuelve. Ahora cambia. Mira como tu está bajando. Porque yo le dije que está fácil. Sí. Dale. Hay que darle más. Hay que darle más. Hay que darle más. Si quería descansarte, está bien. Quieres descansar un momento. Ok. No dejen caer tu cabeza. Sube. Sube. Ahora sí. Dale. Camina de eso más cerca. Ahí. Dale. Tres más. Uno. Dos. Y tres. Buen viaje. Lo que es para frente. Eso para atrás. Pecho arriba. Y levanta. Eso es peso muerto. Pero exacto. Es diferente. Dale. Ahí. Perfecto. Y para. Muy bien. No sientas tanto. Eso para atrás. Y nada más. Perfecto. Así. Levantando. Todo eso para atrás. Perfecto. Muy bien. Y tu postura está excelente. Escuro. No más. Muy bien. Excelente. Pero tú sabes bien esa vaina. Está fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Está excelente. Está muy fuerte. Te aprendiste algo nuevo hoy. Ya sabía todo eso. ¿Cuál era nuevo para ti? La que me hiciste hacer ahora mismo. La de ahorita. La de ahorita. No, la última nueva. La última dos o la última? Las últimas dos. Las últimas dos. La última dos. Solo las dos. Y que tú aprendiste hoy que tú quieras compartir con la gente. Bueno. Que yo quiero compartir. Era algo de técnica que tú no sabías. Le tienes tiempo en 33. Sí. La técnica para poder sentirlo más en los glúteos. Cuando yo te he dado algún poquito a dar los glúteos. Sentirlo en los glúteos. En los glúteos. Y que consejo te ayudó a sentirlo más en tus glúteos. Enfoque. Enfoque. En el enfoque. Muchas gracias Es un placer Conocer la Navidad